¡Cerebro! Nos vamos con el ritmo de Colombia Para saludar a Gerardo Rosas Y toda la banda presente ¡Échale sabor! ¡Oye, no más quiero que chula rola! ¡A ritmo de Colombia! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Escúchala! Para Gerardo Rosas Y el Pequeño Rey ¡Oye, dice! ¡Simona la mona! ¡Oye, pero qué chula rola! Nada más los tamborcitos Ahí está para Pérez Alisson ¡Saludos! Dice la familia Rosendo Rosendo Tapia presente Con el sonido de Pulido La sereniza ¡Escúchala! 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 ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vice Salud para la famosa! ¡Alison Pérez! ¡La organización más perrona! ¡Toda la leyenda! ¡Leyendas de los éxitos! Hoy con el cerebro Cerebro Ritmo de Colombia Zula Corrión 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 Buscando Charamuzca Buscando Charamuzca Con carnito Buscando Para la raza de San Juanito Se fui a la pan maluca Buscando Charamuzca Con carnito me fui Si Caramuzca Buscando Charamuzca Buscando Charamuzca Échale sabor Cera risa Ajá Ajá Que se vaya hasta Indianápolis Para el pequeño Rrrrrrr Y que rato rosa Pero que chuela Chuela Ajá Dale sabor Dale sabor Ahí está que suena el perro Salud Salud para mis amigas Mis amigos Frecuencia Antillana El Soldado Mayor Toda la dinastía medio Miserló Otro ritmo que me de La banda de Dubái Para Verónica Échale sabor Échale sabor Sabrosito Cerebro Si no es de la tierra del piano No es el verdadero Así de hecho Esto se llama la Charamuzca Ritmo de Colombia Cumbia 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 Yocupito Ay 1 1 2 1 2 1 Y 1 2 2 3 3 1 Para el sonido Mister Lobo Continente Latino Y el sonido Maribel Vamos y Samogallo La banda Perrona Vicente Para entrega Ramite La banda de Tulcingo del Dóvar La banda Perrona Esa es tinera de pava Buscando Charambus Yo fui llorando Buscando Charambus La que le contó fue Doran Buscando Mi hijo lo veía y nando Buscando Charambus La que le contó fue Doran Buscando Charambus La que le contó fue Doran Buscando Charambus Buscando Charambus Ya nos acompaña Benjamín Domínguez La banda de Carolina Dices Saludos desde Sur Carolina Hay todos los que trabajan en el campo Puro Cerrado Ya reportándose Echale el lanzito Métele sus amplazos A corrido A corrido A corrido A corrido Éxito sabroso Éxito sabroso Dices Saludos para... Alisson Pérez Siempre con Frecuencia Siempre con Frecuencia Frecuencia Caracas No siempre Échale Benjamín Domínguez Báile Báile Fum Vamos ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Segura! ¡Avante! ¡Avante! ¡Ahí está pasado para... ...Diana... ...Amador... ¡Échenle salud para... ...Axel Raimundo... ...Sevaluero... ...Número Sabroso... Si no es que la tierra del final... ...no es el verdadero... ...Es que se vaya hasta Nápoles... ...Para mi gran amigo Gerardo Rosa... ...Agonizando... ...Agonizando que no se va... Último cachito... Cumbia... ...Cerebro... ...Cerebro... ... ... ... ... Bueno pues damas y caballeros, damas y caballeros... ...hasta ahí quedó la música sabrosita...